Y recuerda que solo yo te lo traje Vecina de Guadalú, tu hijo va chiquito, está demasiado Perú, Perú, Perú Vecina de Guadalú, tu hijo va chiquito, está demasiado Perú, Perú, Perú Traga el chiquito que yo suelo, Perú, Perú Traga el chiquito que yo suelo, Perú, Perú El que no adivina está feo para vos ¿Cuántos pelos tiene un coco? 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 Ya me alcolmao pa' que no te me vendan más fui de adora El que tú me tires dando vueltas soy lavadora Te la saco ahorita o te la saco ahora No se me confunda, son las cejas mi señora Es que yo quiero darte con el debate, no te negaste Tú lo sabes que tú quieres comerme este chocolate Pa' matate, pa' chuléate Te hice el helicóptero y quisiste te asfixiate Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po El qué no adivina tá peo pa la foto ¿Cuántos pelos tiene un coco? Vecina, le voy ava' una luz Tu hijo pa' chiquito tá' demasiado pelú Gracias por ver el video.